Música Tengan un feliz y bendecido día cada uno de mis amigos, mis hermanos. Gracias por este privilegio de llegar hasta ustedes por este medio con el pan cotidiano. Y hoy nuestra meditación lleva por título, Guarda los mandamientos. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, a través de los méritos de Jesucristo, nos acercamos a ti, necesitados de tu poder, necesitados de tu aliento. Sabemos que hemos de enfrentarnos distintas situaciones en este día y queremos que seas tú quien nos guíes. De igual manera, enséñanos por tu palabra, prepáranos para enfrentarnos las pruebas que vendrán en este día. Y sobre todo, ayúdanos a tener el firme propósito de no transgredir tu ley, porque esto es lo que trae gozo y felicidad en nuestro día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 12 de junio, se encuentra en Ecclesiastes capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ecclesiastes 12, versículo 13. Guarda los mandamientos. Salomón nos presenta la historia de su búsqueda en pos de la felicidad. Se dedicó a cultivar su intelecto. Satisfizó su afán de placeres. Llevó a cabo sus proyectos comerciales. Estaba rodeado por el fascinante esplendor de la vida de la corte. Salomón se sentaba sobre un trono de marfil, cuyos peldaños eran de oro macizo y estaban flanqueados por sendos leones de oro. Sus ojos reposaban en la contemplación de los hermosos jardines celosamente cultivados que se extendían ante él. Ese panorama era una visión de belleza destinada a asemejarse en lo más posible al huerto del Edén. Árboles y arbustos escogidos y flores de todas clases habían sido traídos de países lejanos para embellecer esos jardines. Pájaros de plumajes diversos y brillantes volaban de un árbol a otro enriqueciendo el aire con sus cantos. Jóvenes asistentes, magníficamente vestidos y adornados, estaban a sus órdenes listos a obedecer sus mismos deseos. Lo más mínimo, se había dispuesto escenas de orgía y música, deportes y juegos para entretener al monarca a un costo tremendo. Pero nada de todo eso hizo feliz al rey. La disipación había grabado sus huellas en ese rostro antes despejado e intelectual. Se había efectuado en Salomón un triste cambio en el otrora juvenil rey. Su seño revelaba preocupación y desdicha. Sus labios estaban listos para lanzar reproches cuando no se cumplían sus deseos al pie de la letra. Sus nervios, destrozados y el desgaste de su organismo, evidenciaban el resultado de la violación de las leyes naturales. Confesó que había desperdiciado su vida en infructuosa carrera en procura de la felicidad. El camino que conduce a la verdadera felicidad sigue siendo el mismo en el curso de todos los siglos. La paciente constancia en el bien nos conducirá al honor, la felicidad y la vida eterna. Escribió Salomón, todo es vanidad. Y entonces termina su libro de reflexión de su vida diciendo el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio a sí mismo con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ecclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por el conocimiento de Cristo Jesús. Por el conocimiento de tu palabra y la satisfacción que trae a nuestro corazón cumplir tu voluntad. Al leer acerca de este sabio hombre Salomón, como al principio de su vida fue humilde, se dedicó a aprender la sabiduría que viene de lo alto, pero luego con la opulencia del reinado se desvió de su propósito. Y hemos visto hoy cómo cayó en un desperdicio inservible de su vida. Al final reflexionó y se dio cuenta que había perdido la vida en busca de la felicidad que nunca había encontrado. Gracias porque nosotros conocemos que el camino a la felicidad es siempre el mismo. El tener a Cristo en nuestro corazón y el ser de servicio a aquellos que nos rodean. Ayúdanos a caminar en ese camino hoy que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3.16. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. 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 Anhelado se ve la aurora. Oh, siervos de Dios, anuncias sin devorra que hoy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas. Y por pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia con viento. De Cristo en su gloria, su advenimiento. Oh, siervos de Dios, en su gloria, su advenimiento. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas. Y por pronto vendrá. Verdad y llorar, con la vista alzada. Salir y luchar, con la santa espada. Salir y luchar, con la santa espada. Salir y luchar, con la santa espada. El Señor, aleluya, 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 en las nubes vendrá. Con sus huestes gloriosas y más, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.